las chicas cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy vamos a hacer este botón forrado miren qué bonito se ve en dos dimensiones por la división de mostacillas el número 8 y número 11 está muy agradable a la vista es muy fácil de hacer ya verán solamente tenemos que seguir el esquema que le voy a ir dando mediante todas las puertas del trabajo los materiales que vamos a utilizar para hacer este proyecto es mostacilla número 11 en color rojo y lo es long mostacilla número 8 en color dorado unas tijeras un cabuchón en este caso yo lo tengo de silicona y le puse un topito o un enganche de palito pegado con pegamento es seis mil eso es lo único que tiene que hacer para tener el cabullón listo una aguja plana número 10 de bisutería esto sería todo lo que vamos a utilizar bien lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar tres mostacillas número 8 en color dorado y vamos a llevarla hasta el final del hilo bien lo que tengamos esto en el al final del hilo que vamos a hacer vamos ahora a tomar nuestra aguja y vamos a pasar por cada una de las mostacillas de el principio hasta el final siguiendo la secuencia del hilo paso por mis tres mostacillas desde el inicio hasta el final y luego que tenga esto lo voy a hacer simplemente tres nuditos simple tres nuditos simple para unir mi trabajo miren es bastante fácil aquí yo hago tres nuditos simple y continuamos bien aquí que vamos a hacer vamos a pasar nuestra aguja por la mostacilla que me queda enfrente ven yo voy a pasar mi aguja por la mostacilla que me queda enfrente después de hacer mis nuditos y me voy a posicionar en la misma acá que yo voy a hacer acá yo voy a tomar ahora dos mostacillas número 8 de me que se reforce y se lo acerque un poquito más vamos a enfocarlo y acercar un poco más la cámara para que lo puedan ver lo mejor posible ahora sí bien miren ya luego que tenga esto acá de esta manera yo voy a tomar ahora dos mostacillas número 8 y las voy a estar pasando ven la voy a estar pasando de mostacilla a mostacilla hasta dar toda la vuelta simplemente de mostacilla a mostacilla la voy a estar pasando hasta dar toda la vuelta y 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 luego que damos la vuelta lo vamos a hacer de esta manera entonces que vamos a hacer miren yo voy a subir a la primera mostacilla de las dos mostacillas que coloque primero voy a subir a la primera mostacilla de las dos que coloque después de dar toda la vuelta ven y acá me voy a posicionar entonces vamos a tomar entonces una mostacilla número 8 y la vamos a estar colocando por cada mostacilla acá en el orificio que me queda en el orificio que me queda entre las dos mostacillas que acabo de colocar y el orificio que me queda entre los dos grupos de mostacilla usted lo van a ver ahora miren yo acá estoy poniendo por la primera mostacilla en las dos que coloque entonces en este espacio que me queda entre esas dos mostacillas y las siguientes dos también vamos a colocar una mostacilla número 8 y así lo vamos a ir rellenando hasta dar toda la vuelta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya esta es nuestra última vuelta de mostacilla número 8 y luego de acá vamos a empezar con las número 11. Ustedes están viendo, yo estoy colocando dos mostacillas de mostacilla a mostacilla mediante la última vuelta que acabamos de hacer, que era de una mostacilla. Todos los espacios en blanco yo le estoy llenando con dos mostacillas de mostacilla a mostacilla o lo pueden decir de punta a punta para que no se confundan. Si ustedes ven que se están perdiendo, ustedes alejan un poquito el trabajo de sus ojos y ustedes van a ver como ustedes se van a dar cuenta nuevamente de donde es que tienen que colocar sus mostacillas. Si en algún momento determinado ustedes pierden una punta. Bien, acá yo voy a colocar las últimas dos mostacillas. ¿Y qué voy a hacer nuevamente? Yo voy a subir a las dos que he colocado. ¿Ven? A la primera de las dos mostacillas que coloqué de primero. Mirenlo acá. Aquí estoy posicionada en las dos mostacillas. Entonces ahora vamos a trabajar con mostacillas número 11 y vamos a empezar la primera vuelta de estas, que sería nuestra quinta, de una mostacilla por cada espacio en blanco. Como lo hicimos anteriormente, espacio en blanco acá, entre las dos mostacillas y el espacio que se forma entre los dos grupos de dos, también lo vamos a rellenar. Y eso lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, acá yo voy a colocar nuestra última mostacilla y voy a subir, si ustedes están viendo, voy a subir a la primera mostacilla número 11 que hemos colocado. Y en esa mostacilla me voy a posicionar. ¡Gracias! Y vamos a tomar tres mostacillas número 11 por cada mostacilla roja número 11 que hemos colocado. ¿Ven? Vamos a estar colocando tres mostacillas por cada espacio en blanco. Tres mostacillas número 11 y de mostacilla a mostacilla lo vamos a colocar. Como siempre le digo, de punta a punta o de la última mostacilla que hemos colocado a la siguiente última. Y así lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta. ¡Gracias! Bien, acá yo estoy colocando las últimas tres mostacillas de esta vuelta y ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a entrar por mi mostacilla, correctamente, por la última y completé mi vuelta. Entonces, ya que yo he estado toda la vuelta, ¿qué yo voy a hacer? Yo me voy a posicionar en la punta, que sería en la segunda mostacilla de las tres que he colocado. Miren, yo me estoy colocando en la punta del trabajo o en la segunda mostacilla de mi trabajo. Y de acá a la punta de la segunda línea de mostacilla yo voy a poner también tres mostacillas número 11. ¿Están viendo? De segunda mostacilla a segunda mostacilla o de punta a punta estoy colocando tres mostacillas más para mi séptima vuelta. Y esto lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta nuevamente. Bien, acá ya he dado toda la vuelta y voy a colocar mis últimas tres mostacillas. Luego que ya yo coloqué mis últimas tres mostacillas, entonces vamos a empezar con lo que es el cerrado del trabajo. Me voy a colocar nuevamente en la punta, que sería la segunda mostacilla de las tres que hemos colocado. Me voy a colocar en la punta del trabajo o en la segunda mostacilla, como les dije anteriormente. Y de esta segunda mostacilla a la segunda mostacilla de las tres siguientes, yo voy a colocar solamente dos mostacillas. Dos mostacillas número 11 y acá ya estamos empezando a cerrar nuestro trabajo. El cabullón es número 18. No se lo dije al inicio, pero se lo voy a anotar. Es número 18. En la cajita de descripción le voy a dejar todos los datos de los materiales. Continuamos. Vamos a ir colocando dos mostacillas de la segunda mostacilla a la siguiente segunda mostacilla del próximo grupo de tres. Y así lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Bien, chicas, acá yo he dado toda la vuelta y estoy colocando las últimas dos mostacillas. Ya luego de acá, ustedes van a ir alando el hilo y ella se va a ir encogiendo. Entonces, de acá, yo voy a subir, déjenme que se lo enfoque, yo voy a subir a la primera mostacilla, miren, yo terminé aquí y voy a subir a la primera mostacilla de las dos primeras que coloqué. Y de esta primera mostacilla a la siguiente primera mostacilla, yo voy a estar colocando solamente una mostacilla, una mostacilla por cada espacio. O sea, de primera a primera, miren, ya acá he dado toda la vuelta completa de las mostacillas. Y simplemente voy a colocarle el cabullón, miren, ya acá está toda la vuelta y la he alado un poco y así se va encerrando. Entonces, yo ahora le voy a colocar el cabullón dentro para darle forma. ¿Ven? Así tiene que verse hasta ahora. Yo voy a alar un poquito más. Le van a quedar un poquito separadas porque acá hemos colocado de una mostacilla. Entonces, ya acá está toda mi vuelta completada y ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a colocar para mi décima vuelta, voy a estar colocando tres mostacillas de esta primera que hemos colocado a la siguiente mostacilla. O sea, el último grupo que hemos colocado de una mostacilla, que fue la parte que se me borró, de esa mostacilla a la siguiente vamos a estar colocando tres mostacillas. Esta parte ya es para hacer la reducción. Yo acá voy a estar colocando tres mostacillas, luego de esa fila de tres vamos a hacer una fila de dos y luego una fila de uno y hemos concluido. Yo acá estoy colocando tres mostacillas, de mostacilla a mostacilla. O sea, de la última mostacilla que coloqué de una a la siguiente última de una para hacer ya mi encerrado. ¿Ven? De esta manera. Bien, continuamos. Tomamos tres mostacillas, número once, y de esta mostacilla a la siguiente que coloqué, vamos a estar poniendo tres. Y esto lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Cuando demos toda la vuelta, entonces continuamos. Tres mostacillas, de mostacilla a mostacilla. Recuerden, es por la mostacilla que hemos colocado, la última mostacilla que hemos colocado. De mostacilla a mostacilla, vuelvo y recalco, es que lo vamos a hacer. Bien, chicas, yo acá acabo de dar toda la vuelta y voy a colocar las últimas tres, mirenla acá, las últimas tres mostacillas, que me faltan para concluir con toda mi vuelta. Mirenla acá, le estoy colocando las últimas tres mostacillas. Y así me tiene que quedar. Le va a quedar un poquito flojo en el cabullón, porque ahora es que vamos a hacer la disminución. Debe que se lo enfoque. Ahora sí. Yo voy a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, cada vez que poníamos tres mostacillas. Y es subir a la segunda mostacilla de las tres que hemos colocado primero. O sea, las primeras tres que colocamos, a la segunda de estas es que yo me voy a posicionar. Bien, entonces, de esta segunda mostacilla a la segunda de la tercera línea, vamos a colocar dos mostacillas. Miren, yo acá, de la segunda de las tres que coloqué primera, a la segunda de las tres. Si quieren, pueden hacer esa vuelta de tres en adelante. La pueden hacer con mostacilla número ocho, para que no se confundan. Ven, yo estoy colocando dos mostacillas de la segunda mostacilla a la segunda de la línea de tres. Nuevamente, de esta segunda a la segunda de la línea de tres, del siguiente lado, yo voy a colocar dos mostacillas. Y esto lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. ¡Suscríbete al canal! Bien, yo acá acabo de dar toda la vuelta y voy a colocar las últimas dos mostacillas por la segunda de la primera que coloqué. Bien, ya que yo haya hecho esto, voy a apretar y ya aquí mi cabullón quedaría encerrado. Entonces, para culminar mi trabajo que yo voy a hacer, yo me voy a colocar en la primera mostacilla de las primeras dos que coloqué en esta fila. Y de esta primera a la siguiente primera voy a estar colocando una mostacilla por cada espacio. Yo me voy a colocar en esta y de acá a acá a la otra primera voy a colocar una mostacilla. que esta sería ya mi última vuelta, que sería mi vuelta número once o la onceava vuelta. Y ya aquí mi cabullón quedará totalmente encerrado. Voy colocando y voy ajustando a la vez. De primera a primera. Miren, se lo voy a poner para que lo puedan ver. De esta primera a esta primera se lo voy a ir colocando. Y esto hasta dar toda la vuelta. Espero que esta explicación le haya sido bastante fácil, chicas. Tienen todas las anotaciones de cada vuelta que hemos dado para que no se pierdan y no se confundan. La partecita que se borró del video no importa porque era una mostacilla por cada espacio. Y ya esa parte ustedes como quiera ya la van a poder hacer, aunque yo no se lo grabara. Porque estaba bastante fácil y se notaba bien cada espacio. Aquí se me enredó un poquito. Vamos a movilizarlo. Esto lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Vamos a ir colocando de una y damos toda la vuelta de nuestro trabajo. Bien, chicas, acá hemos culminado. Ya yo he ajustado mi trabajo y de esta forma le va a quedar. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo voy simplemente a pasar por las mostacillas. Por las mostacillas hasta dar toda la vuelta para ajustar mi trabajo un poquito más. Y ya luego que yo ajuste mi trabajo un poco más, simplemente voy a hacer unos nuditos simples. Si ustedes se fijan, yo voy pasando por las mostacillas desde la primera de arriba, paso dos más. Para ir ajustando. Esto solamente es para ajustar porque ya mi trabajo no se va a movilizar de donde está. El cabullón no va a salir de ahí. Y ya está bastante ajustado. Ya solamente esto es para reforzar el trabajo que ya tengo realizado. Entonces, luego de esto, yo voy a pasar por unas cuantas mostacillas donde yo vea espacio que se vea mucho el hilo. Voy a pasar mi aguja para ir cerrando un poquito esos espacios. Y ya luego que yo cierro un poquito esos espacios, ya simplemente voy a hacer unos nuditos simples. Y de esta manera le va a quedar su cabullón. Miren lo que yo le estoy diciendo acá. Yo veo como unos espacios muy claros en blanco por lo del ajuste. ¿Y qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar por mostacillas para ir cerrándolo un poquito. ¿Ven? Yo lo voy a cerrar un poquito. No es que se va a cerrar demasiado, pero eso es para que se vea un poquito más estético. Si ustedes han hecho cabullones anteriormente, saben que se le hacen unos pequeños espacios cuando se hace el encerrado. Pero con esta forma usted lo puede solucionar un poquito. Esto ha sido todo por el video de hoy, chicas. Espero que les haya gustado. Recuerden, tenemos el grupo de Facebook, la página de Instagram. Espero que me sigan por mis redes sociales. Tenemos video toda la semana. Esta es una serie que vamos a hacer de un video diario por cinco días de diferentes cabullones a solicitud de ustedes. Espero que les guste mucho este video, que lo pongan en práctica, que les sea útil. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Adiós. Adiós.